La deuda de aproximadamente 3.7 millardos de dólares que mantiene el gobierno de Venezuela con las aerolíneas internacionales que operan en el país, originó que las empresas comenzaran a reducir los asientos para el mercado venezolano. En tal sentido, el economista Arlan Narváez asegura que el gobierno tiene restringidos los dólares para asignar y los costos de las líneas aéreas son en dólares. El gobierno no ha honrado el pago en dólares de los pasajes que se vendieron en bolívares y por supuesto, para una línea aérea en el exterior, los bolívares no representan absolutamente nada. Por su parte, la agente de tráfico aéreo María Madrigal asegura que debido al incumplimiento del gobierno y a los bajos salarios de los venezolanos, la venta de los pasajes aéreos ha disminuido aproximadamente en un 55% respecto al año pasado. La situación de las agencias de viajes en estos momentos es muy grave. Al no haber venta de boletos, los ingresos de las agencias de viajes han disminuido considerablemente. Atendiendo a estas consideraciones, la voz de América constató con diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas lo complicado que se ha vuelto cada día que transcurre emprender un viaje hacia otra nación desde Venezuela. Se me hace muy difícil salir actualmente del país debido a que, primero, por la situación económica, que no alcanza para comprar un boleto actualmente para salir a cualquier parte. Las políticas comunistas del gobierno, del régimen, han hecho casi imposible que uno se pueda comprar un pasaje. Primero, comprarlo. Segundo, además, conseguirlo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.